Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Two Point Hospital y después del último capítulo he reiniciado unas 3, 4 veces más el hospital porque es que no hay manera, no hay manera, cada vez que compro una ampliación se me va todo al garete hasta ahora, hasta ahora tenía una, estaba todo el rato rondando los 100, 80, vale y dije, bueno, como estoy teniendo beneficios casi todo el rato, voy a comprar esto pero no voy a hacer nada más para ir luego amortizando y luego cuando tenga otra vez otro remanente, montar ahí traumatología o lo que sea que no tengamos vale, porque ahora no tenemos ni cromatoterapia ni traumatología, que nos está viniendo bastante gente con eso y quitacazos también, vale, perfecto, no pasa nada fue comprar esa parcela de 40.000 dólares que es la más barata, es la más barata y ya empieza a tener pérdidas, o sea, yo no lo sé espérate porque me pide información tengo los médicos justos, no he estado contratando a más porque antes quizá también pecaba mucho de contratar a demasiado personal ahora estoy todo el rato con lo justo de hecho es más tengo vale, tengo demasiados médicos, las cosas como son pero es que tengo 4 consultas 2 de psiquiatría con lo cual ya hacen 6 ¿y por qué tengo yo a tanto médico entonces? ah no, estos son todos, coño médicos, joder colega estaba yo ahora explotando vale, tengo 10 médicos, vale o sea, son 4, 6 salas son 2 de psiquiatría 4 de consulta con lo cual son 6 más 4 para que se vayan intercalando vale o sea, realmente bien porque así se van yendo de unos para otros y las salas más o menos las suelo tener completas vale, y no suelo tener médicos ociosos en el aspecto de que mientras descansan estos otros trabajan y luego vale, eso para ahí enfermeros los enfermeros igual quizá podría coger alguno más pero bueno en principio me están haciendo la función 8 enfermeros porque tenemos 1 2 3 4 5 6 7 salas de enfermería y con 8 vamos zafando porque hay muchas que esta lleva un montón de tiempo vacía la de las vacunas pues ya está la de farmacia también entonces bueno se van supliendo no hay problema auxiliares si que necesito un poquito más podría quitar a 1 pero bueno porque bueno están más liados vale y vedeles 5 porque realmente se necesitan vale llegué un momento que hasta tenía ñordos en el suelo de gente que no llegaba al váter o que el váter estaba estropeado y había pis ñordacos aquí más grandes que ellos casi con moscas alrededor y dije no 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 vedeles hay que tener vedeles hay que tener y con todo solo pagamos al mes 9000 euros 9000 dólares vale pues en una de las gestiones anteriores llegué a mirar que tenía tal cantidad de ascensos tal cantidad de todo que llegaba a pagar 100.000 al mes no sé cómo me apañé vale entonces ahora estoy controlándolo bastante más intento tener a todos más o menos guay de hecho si empezamos a recuperar intentaré subir a estos que están un poco con carita tal porque incluso te piden ascensos y no te piden más dinero cuando están contentos vale cuando ven que es justo puedes bajar o sea te pueden subir 2000 o 3000 dólares pero tú se lo bajas a todo y la carita sigue normal vale o sea tampoco es necesario cosa que no sabía los enfermeros bueno vale hay alguno que se le puede subir un poquito para tenerlo un poco más tal vale los auxiliares vamos a subir un poco a ti no te pienso subir colega que estén por lo menos en en sabes y los vedeles eh si vamos a subir un poquito para que estén en amarillo por lo menos guay y así estoy luchando de hecho lo tengo en rápido para para que vaya un poquito más tal estoy luchando enviarla a casa he enviado ya a casa a un montón de gente porque no tengo sitio para hacer más cosas enfermería y traumatología solo sirve para cuando te viene lo típico un coso de hubo no sé qué y tienes que atender a seis en traumatología es lo único o a tantos en enfermería es lo único porque luego no va ni Dios igual que a la de inyecciones a la de farmacia que solo te van cuando cuando hay eso un enviado especial un mensajito especial que te dice tienes un no sé qué tal te enviamos ahí a cosa de farmacia aceptas o no vale lo de animales te lo piden también pero es que no me está yendo ni Dios y todo el rato estoy haciendo con suerte campañas de marketing vale porque si no olvídate que no das olvídate que no das sin las campañas de marketing y hago las campañas de marketing en general no estoy haciendo en particular de hecho perdí el tiempo de hacer una en particular de la de animales y no ha servido de nada o sea prefiero esta que por lo menos me traiga más gente en general luego ya a lo mejor luego me decís no es que si haces de esta manera o yo en todos los reinicios que he hecho que han sido unos cuantos es que es que no es que va a haber una quiebra otra vez ya digo que como haya quiebra voy a dejarlo aparcado vale porque ya no me da la cabeza estoy perdiendo un montón de tiempo de grabar otras cosas por 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 amor propio ya y no no vale otro que pide ascenso ves este nada tiene que ser pero si este le acabo de ascender al cabrón creo bueno no sé si nos dará para otra campaña de marketing la verdad hombre hay bastante gente aquí en cola y aquí a ver si hay suerte y hemos impresionado al coso así que nos dan dinero vale vamos a otra campaña pequeña de marketing y aunque hemos tenido 15.000 de beneficios seguimos estando en números rojos es que yo esto no lo entiendo si tengo beneficios como puedes traer números rojos bueno bueno si a ver se puede obviamente pero traumatología veis esto era lo que decía emergencia de fracturas que pasa que yo no tengo entonces tengo que decir ya dije varias veces que no y aunque tengo la ampliación no tengo el dinero para hacerlo entonces pierdes pierdes y realmente esa mierda de cosas son las que te dan pasta pero bueno traumatología otra vez vale vamos a arriesgarnos vamos a arriesgarnos vamos a hacer aquí una pequeña sala de traumatología y se acabó son iguales las dos vale o la voy a hacer aquí que no tengo que hacer ninguna cábala y se acabó salas traumatología menos mal que tampoco es de las máscaras porque si no en medio y claro que estaba haciendo en los sitios para que fuera más tal poner estas mierdas porque te ayudan este por ejemplo te da más uno de capacidad 1% una mierda de capacidad de tratamiento y capacidad de diagnóstico y esto también capacidad de tratamiento y capacidad de diagnóstico pero ahora mismo no lo voy a hacer se va a quedar así y ya nos hemos quedado sin pasta o sea es que es que no no y la enfermería ya la moveré para allí también y a ver pero ahora mismo estamos perdiendo mucho dinero enviarle a casa ahora me piden el desatascacazos si es que no no beneficios 20.000 menos 22.000 vale acabo de mover enfermería para donde está traumatología pero nada más o sea es que no no coño que lo tengo lento vale primero campaña pequeña la vamos a hacer la vamos a hacer uh 50 campañas ya he hecho madre mía vamos a darle ahí para que traiga más gente o me traigan algo o no sé yo porque hace falta o sea hace falta beneficios casi 20.000 sin problema es que estamos teniendo beneficios eso es lo más lo que más me indigna joder el famoso ya está aquí me da igual yo quiero pasta por favor vale enfermería sí por favor venid enfermería no es que haya mucho espacio pero por lo menos hay o sea este tipo de cosas vienen súper bien no no voy a hacer una sala a nivel ves ahora hemos tenido pérdidas pero porque metimos el marketing a mayores hay 7 esperando y solo tenemos 4 o 5 camas bueno pues si uno espera fuera espera fuera no pasa nada vale hay momentos que se forman colas pero me da igual porque luego una vez que haces otra sala me pasó otras veces vale por eso ahora no lo hago tengo las justas y no he repetido ninguna porque luego llega momentos joder beneficios menos mal llega un momento que tienes una cola a lo mejor del copón en una haces otra pensando que tal y una vez que se descongestiona puedes pasarte un porrón de la partida sin tener sin tener que usarla entonces inviertes un dinero que no no que realmente no no sé si voy a los baños sinceramente vamos a ver editar y ya falta cia vale no sé si es la la mejor opción de organizarlo pero bueno pero vale vale hemos acabado vamos a hacer una otra pequeña vamos a hacer otra pequeña no queda otra vale enviarle a casa desafío pies de cerditos enfermería por supuesto vale nos ha quitado reputación no me jodas vale de momento te dejo así tía porque hemos tenido beneficios no hemos tenido pérdidas nada que manden agente enfermería y a ver es más esta la voy a traer aquí objetos vamos a poner un cubo y otro aquí y vamos a poner un par de plantas aunque sea bueno hemos tenido beneficios menos mal pero pero me está costando la vida colega me está costando la vida quien quiere dimitir a ver déjame pausar porque no 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 personal médicos económicamente vale todos ok enfermeros todos ok auxiliares vale bedeles poquito a poco vamos subiendo porque si no de verdad pero bueno la vez esa era porque tenía tropecientos médicos lo de que tenía que pagar cien mil al mes tío acabo de subiros ahora veis veis vale lo que os comentaba este está conforme con lo que cobra pero si colaba colaba que pasa que así ascendiendo el problema es que cuando asciendes es cuando ganan el circulito para seguir aprendiendo más cosas pero este como está conforme si colaba el aumento colaba pero no hace falta si no le aumento pero le asciendo se queda como estaba entonces aprovechamos y hacemos así por eso voy probando a ver si bajan carita o no bajan carita entonces ahora podríamos seguir formando porque tiene un agujero más vale de momento investigación ya veis que no la estoy tocando para nada tenemos gestión de farmacia de inyecciones me interesaría más bueno nada tengo tres en enfermería tratamiento tratamiento medicina general motivación tenemos otros tres vale vamos a poner a esta y vamos a motivar a estos tres por ejemplo que hagan su coso cromoterapia vale enviar la casa de momento de momento no aquí lo único que hay es esto y se acabó la de animales está aquí tendríamos que hacer un baño aquí pero pero no sé si reformar la enfermería mejor vale hemos tenido beneficios mira vamos a vender la enfermería y la vamos a hacer aquí en este cuadrado de aquí a ver a ver que tal sale la cosa que a lo mejor si no a lo mejor va a ser que no pero bueno vale vamos a poner solo una pero vamos a poner esto que nos va a ayudar una papelera y el radiador vale y ahora vamos a poner las camas que es lo que más tregemaneje me me provoca aquí podemos colocar una otra y otra pero aquí podemos colocar otra y aquí podemos colocar otra perfecto y lo que querría sería meter monitores de estos solo en tres camas las otras dos nada y aquí se puede meter no aquí no se puede meter nada perfecto nada vamos a meter así y si eso vendemos o sea aquí ya perfecto que más que puedo hacer es que no lo sé me dejas editar esta lo que voy a hacer es ponerla aquí justo perfecto 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 porque si aquí 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 podemos seguir poniendo cosas por ejemplo no sé igual que aquí podemos poner cosas si eso no lo sé vale ya sabéis que a mí estas cosas se me ocurren según van pasando el tiempo vale seguimos con la con el marketing y qué pasa ha decidido quedarse vale me parece muy bien colega ya os digo aquí no viene ni dios o sea no viene ni dios al vacunador y a farmacia ya os digo cuando aparecen estas notificaciones de ay no sé qué y necesitan tal y te vienen a lo mejor seis seguidos pero es que luego casi no se usan o sea es bestial de hecho es más solo lo he mejorado puedo mejorarlo al tres pero paso esta también le he mejorado al dos todas creo que las he mejorado al dos porque diagnostican mejor o sea se supone que ganan eficiencia o rapidez pero pero ya o sea a más no no porque no me compensa porque porque al siguiente nivel son ya 20.000 para arreglarlo enviarle a casa de momento no voy a hacer nada más si ya me lo has dicho varias veces lo del dispensador a momentos tengo frío a momentos tengo calor ahora está lloviendo de carallo antes cayó una granizada guapa guapa que yo normalmente oigo el repiqueteo o el sonido porque la ventana la tengo del otro lado pero es que el momento en que cayó la granizada lo vi aquí arriba y dije me cago en la leche y al final estos cascos joder aíslan bastante y dije ah pues nada pues ah 26 en cola colega vamos a poner rápido vale hemos tenido pérdidas que bien vale vamos a hacer otra campaña de marketing a todo esto cuidado en marketing les he puesto cafetera sillones los he puesto cómodos al que está aquí en marketing no se me está quejando para nada es el que mejor está de todos ah para 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 vale no tengo a nadie para para formar perfecto vale vamos teniendo beneficios vamos a ver los premios que me darán dos o tres tres vaya y a a segundi a segundi a segundi vale ahora habría que mirar de hacer las salas de cromaterapia y demás pero vamos a ir ahorrando un poquito más porque son caras y no no amortizan todo lo que tendrían que amortizar realmente vale vale este por ejemplo no le parece muy suficiente aparte del ascenso el dinero que tiene entonces ya está de hecho voy a personal voy a revisar vale seguimos teniendo beneficios sí por favor médicos salario como van enfermeros vale auxiliares este está un poquito así y tal y vedeles bastante bien vale desatasca cazos vale que espere un poco vale vale hemos tenido un beneficio de 16.000 vale se nos va a bajar un poquito se nos va a bajar un poquito pero vamos a ver vale aquí no hace falta lo del mueblecito de medicinas ni nada de eso así que nada pues hay que vamos hay vale ahí necesitamos un doctor médico realmente realmente aquí no necesitamos bancos la verdad consigue sala nivel 5 descartar construcción de cromatoterapia que espere un poco y les decimos que vengan vale les decimos que vengan porque va a ser para la cromatoterapia lo que necesitamos entonces vamos a ver salas esta vez si que amortizaría pero como me van a venir todos para aquí es más personal paciente objetos ya me pueden amortizar los cabrones a esta si que vamos a hacer así a ver vienen los de cromatoterapia o leí yo mal ah ahí van ahí van ahí van 1 2 3 4 5 y hospital vale 1 2 3 4 5 6 7 vienen 8 vale no te vas con 8 podemos amortizar la sala no está mal no está mal el problema es que se nos va a acabar esto y vaya y vaya para ver si me da para para hacer otra campaña mediana tenemos 26 personas esperando ay la hostia vale 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 vamos a hacer una campaña otra pequeña vamos a hacer otra pequeña porque es que me da miedo poner 20.000 en una campaña mediana vamos a hacerla pequeña y punto y lo vamos a dejar aquí porque vamos a intentar en el siguiente seguir avanzando poco a poco con vosotros porque si la palmamos la palmamos o sea a lo mejor por amor propio pero es que el amor propio ya está muy abajo últimamente en este en este juego así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente así que besitos adiós vamos a hacer vamos a hacer